La Asociación Gelaya Ecologistas en Acción presentará una denuncia ante el Defensor del Pueblo por el frenazo que ha experimentado el Plan de Movilidad en Melilla y otras ciudades españolas. El coordinador de Gelaya en Melilla, Manuel Tapia, lamenta que este frenazo suponga un retroceso para proyectos tan interesantes como el de la zona de bajas emisiones, que se ha ido desluciendo poco a poco. Precisamente, una de las principales críticas de los ecologistas sobre la zona de bajas emisiones en Melilla era dejar fuera la Plaza de España, pero también creen que la peatonalización del centro no ha servido para mucho para reducir la contaminación. La calle General Marina es un doloroso ejemplo de ello para Gelaya, quien considera que se ha perdido una oportunidad única de crear un doselarbóreo en la calle. En su lugar, se ha aparecido las plazas de aparcamiento convirtiéndola en una calle pavimentada donde será muy difícil transitar en verano.